Alfombras Persa Chile es una empresa importadora de alfombras directo desde el Medio Oriente, con precios de bodega manteniendo los mejores precios de todo Chile. Estamos ubicados en Temuco, con representantes a lo largo de Chile para compras por Internet, sin gastos de tienda u otros. Alfombras Persa. Alfombras Persa.